A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto del día? Y un Karahari se te acusa de tráfico de drogas, tráfico de armas, estar implicado en un intento de homicidio en primer grado de tentativa de un agente. Y, finalmente, homicidio de un agente de la leía. ¿Cómo que homicidio? Y esta vez no vas a salir. Pero por la puta cara, yo me estoy quedando flipando. ¿Dónde has sacado todo eso? Yo no he hecho nada. Tengo mil putas pruebas que te incriminan. Bueno, pues enséñame la prueba. ¿Dónde están los papeles? Hasta sé con quién trabajas. ¿Ah, sí? Por supuesto. Tú que sabes mucho, tú lees un crack. Soy un crack y un... O dime, dime. Siéntate. ¿No me puedo quedar de pie? No me quiero sentar. No me quiero sentar, la verdad. Empezamos, Jun. Como la antigua, chupapollas de mierda. Me cago en mi muerto, cabrón. Se me ha quedado toda la peluca. ¿Sí? La mantis religiosa ataca de nuevo, ¿no? ¡Hijo de puta! Pero este... Está calvo. ¡No está calvo! ¡Te me ha quedado hasta el pelo de la tele! ¡Kalahari! ¿Qué pasa? Volvemos a las bases. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? ¿De unión? ¿De qué? ¿De unión? ¡Cebolla! ¡Cebolla! Eres muy gracioso. Creo que la doctora... Que está de servicio... ¡Qué demasiado! Sí, sí. ¿Cómo se encuentra? Nadie sacudiendo al vehículo ataca. ¿Sí? ¿Qué relación tienes? Con Deacon... Malik... Benjamin Stewart... Ares Blader. No sé quiénes son ninguno de los cuatro. Ninguno, ¿verdad? La verdad que no. Pues han cantado. Y te han puesto de mierda hasta el cuello. Pues no sé quiénes son, si se lamenten. Tengo puta idea. Los que llevan unos chalecos negros con letras blancas de Corrections. Yo no he delatado con nadie. No sé quién coño son. Pues esa gente te ha delatado. No sé quién coño son. No sé... Que se basan, la verdad. Porque yo no he hecho miel. Es más... ¿Te acuerdas que decidiste secuestrar a un poli hace tiempo? ¿Yo? Sí, tú. No sé de qué me habla. Nada, sería mi doble. Sería tu doble, ¿no? Sí, seguramente. Yo estoy... Todo el día en eso. Verás, es que no estabas solo. Estabas con un compañero tuyo. ¿Y sabes quién es? ¿Qué? Era yo disfrazado de Emilio. ¿Qué dice? Sí, era yo. ¿No te acuerdas? ¿Qué dices tú, cabrón? ¿Cómo que la tú? ¿Qué era yo? Si tú pegas a otro y te cansa. Emilio Escobilla. Jun Carajari. Ajá. Los dos come pollas. De reunión. A ver, Conflit. Escúchame. Yo hago mi mierda. Yo planto mi malía. Yo la vendo. Pero lejos de ahí no hago nada, cabrón. Es que no sé de dónde estás sacando tú la cosa, porque yo no hago nada. Te han delatado chupapollas. No sé de qué me hablan, cabrón. Déjame salir de aquí. Llamo a médico. Han compasado que te han visto traficar con armas y con drogas. Y encima estabas implicado en un puto trato donde tú has entregado cargamentos. Me ha dado un puto MS. Creo que se ha quedado inconsciente. Sí. Cállate, Jolly, de hablar con un médico. Ya casi los tenemos. Escucha, tenemos su vehículo con fotos también y un tiroteo vinculados con los mismos. Pues claro. Está de mierda hasta el cuello. Digo por si se lo quieres poner encima de la mesa, la foto. Hay que poner todo el puto... Toda la puta carne en el asador. Y que se dé cuenta de que está cogido por las putas pelotas. Claro que me acuerdo. Te acuerdas, ¿no? Sí, claro que me acuerdo. Yo también me acuerdo cada día. Claro que te acuerdas, por supuesto. Ya me lo entregaste, la paliza que le diste a mi compañero y a mí. ¿No te acuerdas de ese metido de aviones? Las que te quedan. Y las que me quedan, hijo de puta, me cago en tu puta madre. Estos policías no sé qué cojones le meten la cabeza, que se piensan aquí que todo el mundo es lujico, lol. Y se piensa que están en el verdadero bando cuando no es así. Eres un chupapollas. Tú sí que eres un chupapollas. Que trafica con mierda. Mira, me vuelves a decir eso y te tiro de los pelos, abuelo. Me cago en mi puta madre, me inflamo aquí, adultas. Tieta las pelotas de ti, me tienes hasta los huevos. No me la hago, tieta los huevos de ti. Relájate. Iba a Badulaka, comprado una chucha y ya me cago en mi mueldo. Hombre, si te queremos follar. Estás metido hasta el culo de mierda. ¿Y tú no? ¿Eh? ¿Tú no? A saber lo que has hecho tú en el pasado, hijo de puta. Si quieres te lo cuento. Tú no eres el más coluto. ¿Tú eres el más coluto que hay? ¿Quién le impune? Yo soy corrupto. Sí, él es un coluto de mierda. ¿Por qué? Igual que todo lo que está aquí. Tu culazo también. Este hijo de puta no lo conozco, pero seguramente también me da alma. Cuéntame. ¿Por qué soy un corrupto? Porque sí, porque él es un puto coluto. Se supone que él es la ley, que él es policía. ¿Pruebas? La misma que la tuya de mí, gilipollas. Las tengo. Matrícula de tu coche. Tengo una confesión jurada de más de uno que confiesa que has traficado con mierda. O eso es como si digo... Has estado implicado hoy mismo en un puto intento de homicidio. ¿Pero qué dices, hijo puta? Has estado implicado a un puto policía. Pero que... Escúchame, escúchame. Lo de tu culazo ha sido una galicia, simplemente, en telecolegas. Una galicia, ¿no? Yo no sabía que me iban a meter por el culo. A mí se me está cayendo casi esta lavaba. ¿La lavaba de qué? ¿Verdad, escarajari? Hay un lío de cojones. Y te voy a explicar por qué. A ver, explícame. Sabemos a qué os dedicáis. Todos. ¿Qué vas, Abeto? ¿Tú qué vas, Abeto? Es como si vengo yo a decir que tu culazo vende alma y lo juro por mi madre. Que está muerta. Pero es que no es... Me da tiempo a hacer un piso. ...un puto subnormal que vende mierda el que te lo está diciendo. Te lo está diciendo un puto madero. Con pruebas, con informes, con matrículas, con pruebas. Madero, más coluto. Ya está. Policía coluta, toda coluta. No crea nada. ¿Qué crees? Y a jugar a esta mierda. ¿Te vas a salvar? Tu salud no es solo más coluto que hay, cabrón. ¿Qué me estás contando a mí? ¿Ah, sí? Claro. Hablas mucho. ¿Igual que tú? Hablas mucho y dices poco. Yo te digo, como me vuelva a tocar, me lío aquí a Oti, a Jiu-Jitsu y le piento a los tres. Me cago en mi muerto. Salahari, deja de estar a la defensiva, neno. Escucha lo que se te... No, a la defensiva no. Me tenía hasta la polla. Escucha lo que se te va a decir. Voy a tirar de los pelos a los tres. Tienes una puta oportunidad. Presta atención. Porque estás conmigo. Yo estoy hasta la polla de que me queden con esta mierda, que me queden con mierda. Estoy hasta la polla. Soy una chupapolla. ¿Quién te has secuestrado? Tú. ¿Yo? Tú. Tú y ese hijo de puta. Yo te he secuestrado. Sí. Y yo lo paso por alto porque soy muy buena gente. Yo muy buena chon. Claro, no. Yo una buena. Claro. Eres muy buena gente. Sois unos hijos de puta que pensáis que cumplís la ley y soy lo primero que se las polla. O sea, que a mí no me vengan a dar código moral ni intentar follarme. Freddy todo ofendido mirando para atrás. ¿Rollo qué? Vamos a un link. Voy a hacer un piz rápido. Espero que no me pregunten nada. Después de haberte cargado a no uno a más de dos agentes, incluido tres. Viva América. Y no me aliviento. Y no me aliviento, hijo de... Y saliste de la puta trena hasta que a mí se me inflen la polla y los cojones y diga que hay que revisar el caso porque eres un reincidente y has intentado matar otra vez a un funcionario público. Sí. Yo no he intentado matar a nadie. Yo simplemente... Tú sabes el truco... Escúchame a tu culazo. ¿Tú sabes el truco de que le chaquea el codo y se duerme? Pues yo le he hecho algo similar. No sé de qué coño me estás hablando. Yo no te he tocado nada. Yo, ¿y palarte a ti? Sí. ¿No te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. No, hombre, no, me acuerdo. Claro que me acuerdo. Ah, claro que te acuerdas. ¿Y eso qué es? Eso fue bastante divertido. No, que vaya. Yo me lo gocé como un cablón. Ya ves. No, ya que te diviertes tanto. A lo mejor en la perpetua, en la puta trena, te vas a divertir, pero metiéndote la polla por el culo cada día. No, déjate, anda, que yo me abulía mucho ahí en el uno por uno ese de mierda que me daban todo el día embóndiga para comer y yo daba hasta los cojones inflame a carne y a calosa. A ver, Yuno. Es sencillo. O colaboras y todo va a ir muy bien o no colaboras y las cosas se van a poner chungas. Sí, ¿quién lo dice? ¿Con qué palabra? Yo no voy a colaborar con nadie porque soy lo más goluto vosotros. Vaya eso. Yo no colaboro con gentús. Vaya corrupción. Me lo está diciendo un tío que trafica con mierda. Ya, pero yo no tengo placa, hijo de puta. Bueno, pues por eso mismo vas a acabar en la trena. Así de fácil. Acabaré en la trena, pero como me intento tocarlo otra vez te tiro de los pelos. Me cago en mi puta madre. De niña te lo huevo ya. Ya estoy por aquí. Lo que tendré que haber hecho es pegarte un tiro cuando pude. Hombre, la da gracia que yo apunte mal. Hablonazo. Pegarte un buen tiro por Ivanova y que te acuerdes en el puto infierno de que mataste a un policía. Sabias, Pepillo. Me la he preso a dos meses. Y cómo me lo gocé. Ese puto ese puto letal asado. Qué tío más tonto, de verdad. Cómo me decía eso. Agentes que conste que el acusado no se arrepiente de los crímenes cometidos en el pasado y que, por ende, no está reformado. Yo ya lo cumplí. Claro que estoy reformado. Por eso salí de la gaza. Sí, pero era reincidente lo mismo y se ve que no estás hecho para ser un civil. Te quiero, payaso. Eso es la ley, Kalahari. La que acabo de decir. Así que habría que revisar tu condena y tu puesta en libertad. Mira quién se me coló aquí. Tú decides esa cosa. Es decir, dices que estás reformado y no te arrepientes de tus crímenes. ¿Quién se coló aquí? No, la verdad que no. No me arrepiento. Pero yo te he reformado. Yo ya sé la cosa que tan bien y la que tan mal. Mira quién se coló aquí. Verás, antaño tenías una mafia muy bonita. Era una Arcadia feliz. ¿Yo mafia? Vaya nombre más feo, eh. Sí, tenías una mafia. Una mafia de mierda. Y esa mafia se desmanteló. Y acabaron todos en la drena. Y a día de hoy tienes a la escobilla de Baterra y a ti implicados en un informe muy detallado y muy bonito que te puedo enseñar que confirma que habías secuestrado con él a otro puto policía. Y no contento con eso también intentó domicidio a mí. A mi persona. Y todo lo que tú digas. Escúchame, confli. Tú conoces a ECOBILLA. ECOBILLA es un puto letrasado que no sabe ni lavarse unos calzoncillos. ¿Cómo piensa que va a tener un alma y dipadal? No tiene puto sentido. Es más, escucha, Galahari. ¿Qué? ¿Ves que no sé dónde está Armando? ¿Dónde está Armando, Galahari? Mejor que no juegue con fuego porque te la viendo contra la palea ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde te vas? Deja de tocarme los cojones. Así espera. Mejor que no juegue con fuego, con flake. Deja de tocarme los huevos. ¿Qué pasa? ¿No lo aguantas? ¿Te abandono? ¿Te dejo? Ya. Si me ayudas, yo te ayudo. Y como sé dónde está Grúas, todos salimos ganando. Sí, Grúas está muerto. Grúas está muerto. Lo mataste y vosotros. Sí, está muerto. O sea, que dime tú. Dímelo tú. ¿Vamos? Grúas no está muerto. Sí, me lo dice tú, ¿no? Sí, te lo digo yo. ¿En qué te basa? No tiene sentido eso. Grúas, escúchame. Armando Grúas está en mi casa, en un sótano, y lo tengo en vida, torturándolo cada puto día. ¿Qué es lo que dice confleando, capullo? Está expiando sus putos pecados. Eso es una puta película. Sí, me vino tu culazo a mi puto taller. Me vino con los informes. Había encontrado a su coche calcinado. Estaba muerto. Lo mataste y vosotros ahí. No dijiste que éramos corruptos. Ajá. Y lo sois. Pues ahí lo tienes. ¿Tan raro sería? Vale, y con la misma boca me quieres juzgar tú a mí. ¿Eh? Ecolia. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Claro, líete. Líete, puto asesino de mierda. De asesino, asesino. Pero tú con placa y quieres juzgarme a mí. Con algo que tú también has hecho. ¿Yo qué he hecho? Me lo acabas de decir. ¿El qué? Tú matas, Armando. Tú mataste, Armando. Este hijo de puta ha matado a Armando. Vosotros los tres. Según lo que habéis sido. Yo no he matado a nadie. Armando, no tengo ni puta idea de lo que me estás hablando. Eso se lo preguntas a tu culazo, no a mí. ¿Qué coño pasó ahí, tu culazo? Tú quieres ser... Y quiero que me digas la verdad, cabrón. Porque tengo un poco de paciencia y me estáis maleando. ¿Vale? Ese es todo así. Espera, escucha. ¿Te acuerdas cuando fui contigo al taller? A pedirte ayuda. Sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. No tenía una puta mierda. Pero yo no sé quién coño eres, porque ya no te conozco. Porque la persona que yo conocía de hace cinco años aproximadamente era un puto chino que tenía huevos. Cogía una puta taca con los suyos y ponía patas arriba a la ciudad. Mataron a tu puto amigo y no movisteis ni un puto dedo. ¿Vale? Yo no sé si ahora mismo te dedicas a otras mierdas o qué. El tema es que le tocaste los cojones a una gente y yo sabía que te habías metido en algún lío. ¿Te suena de algo el nombre de Nick Hunter? ¿Por qué le estás intentando dar la vuelta a la tortilla? ¿Te suena o no te suena? Dime, ¿por qué le estás intentando dar la vuelta a la tortilla? Yo te he preguntado algo y me... Te estoy haciendo una pregunta para que lo entiendas. Yo no te voy a responder ninguna pregunta si tú no le pones la mía. ¿Qué lo le pueda? Vale, pues escucha. Presta atención a lo que te voy a decir. ¿Vale? Porque todo lo que te digo ahora mismo lo voy a negar ante un tribunal. A tus amiguitos, ¿vale? Con los que te rodeas ahora mismo son un cero a la izquierda porque no han movido un puto dedo. Yo que supuestamente, como dices tú, soy un puto poli de mierda y he sacado más información de las calles que tú mismo viviendo teguéllas. Pregúntale a tu amiguito Nick con el que le prestas el coche a los suyos y todo eso. A ver quién coño fue el que mató a Armando. ¿Por qué te piensas que los descubrimos por primera vez? No sé de qué coño me hablas. Me estás contando aquí una película del 15. Bueno. Te soy honesto. ¿Quieres saber lo que pasó? Pues eso. Le sacamos información a un chaval. Un mercenario del grupo de Nick Hunter. ¿Vale? Ese hijo de la gran puta al parecer estaba haciendo negocios con Armando. Armando se quería pirar. Y dejaros ahí la estacada a vosotros. Digamos que no se fíaban de él por si sabían que era una cosa bueno a doble banda y se lo sacaron del medio. Así que ahí lo tienes. El gran John Kalahari que no ha habido un puto dedo y la policía hizo todo su puto trabajo por él. Misterio resuelto. Un cero a la izquierda te has convertido. ¿Y a qué le he llegado? No. ¿A nada? Si no. Si soy un puto cero a la izquierda ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? Escúchame. Por muy cero a la izquierda que sí estás tocando los cojones. ¿Vale? Yo no estoy tocando los cojones a nadie. Yo dejo que todo el mundo haga lo que quiera. Porque yo no me meto. Bueno. Perfecto. Pues entonces te están utilizando a ti y al final siempre pringan los putos pringados. Has perdido a un amigo. Y aún encima ¿sabes qué es lo más bonito? Que por salvarse el culo lo que están haciendo es incriminarte a ti. O más según qué base porque yo no he jodido a nadie. Bueno. Tú sabrás lo que has hecho. Verás, campeón. Hay un problema. Cuando yo te digo que se sabe que traficáis con mierda es porque tenemos como te dije antes una puta declaración con pruebas de que habéis traficado con mierda. Y han cantado como putos pajaritos. Y ha sido muy sencillo. Dos millones y un cambio de vida. ¿Millones de qué? De dólares. La pregunta es, Jun. ¿Quieres seguir siendo un puto apestado o quieres reformarte de verdad? La verdad es que duro la pregunta. Dos millones con dos millones. Eso es Caldelilla. Claro. No me puede dejar a mí dos millones porque lo meto todo al ojo y la lío palda. Así que eso lo le echas. ¿Y qué estás metiendo al rojo ahora mismo? Cinco millones. La polla. Si no tengo un puto duro mira mi cuenta de banco. Pero ¿no tienes otra cuenta bancaria? No. Seguro. Seguísimo. No hay ningún paraíso fiscal por ahí. Pues eso ya es que me bloquearon la cuenta de hace cuatro años pero yo tenía algo por ahí. Ah, amigo. Voy a salir un rato patrullando lo que sea me dice. Te llevaste toda esa pata, ¿no? Y te lo fumaste en una semana de puta en Ibiza. ¿A que sí? Yo no hago esas mierdas. No soy como tú. Sí, hablé a que verte a ti. De corrupto no tengo una puta mierda. Sí, claro. Es el más corrupto que hay aquí. Tú bien lo sabes. Es el más corrupto. Aunque lo intentes negar por tu plaga. Lo que hago es limpiar la mierda. Ya. Pues lípiate a ti mismo. Límpiate a ti mismo y dale un favor a esta ciudad. Sí, cada día voy a la puta iglesia a confesarme. Sí, claro. A la puta iglesia. Tú sabrás. Tú sabrás. O puedes colaborar o podemos hacer esto a las malas. No voy a colar volar con Ecolia porque no tengo nada que decir. Perfecto. Y así, punto. Pues nada. Orden judicial y a revisar tus propiedades y tus cochecitos. ¿Qué te parece, Joron? Levisa todo lo que quiera. Levisa todo lo que quiera. Claro. Esa confianza lo único que me está diciendo es que efectivamente lo que me han dicho es cierto. Levisa todo lo que quiera. No tengo nada que con él. Tienes una puta banda con todo escondidito como putas ratas. No tiene ningún sentido lo que estás diciendo de Lilano. ¿Cuántos años tiene ya? ¿65? Tienes que jubilarte ya. Puto viejo. Pero si me jubilo no podré darte por el culo. Hombre, jubilate ya que vaya. Ya va tocando, hombre. Ha cumplido el 80 al mes que viene. Deberías escuchar un poco más. No voy a escuchar ni como a la bola con Ecolia. Porque no me vale pecutir en nada y no me va a solucionar nada. Y tampoco tengo nada que decir. Estás bien jodido. Si se me tiene que juzgar que se me juzgue por algo que he hecho. No por cuatro o tontelías que vengan a decir dos gilipollas. Eso no me incumbe. Eres un ciudadano ejemplar, ¿verdad? Pues supuestísimo. Igual que tú. Igualito que tú. Escucha. Un ciudadano ejemplar. ¿Qué tal si pagas tus putas multas? Está muy móvil y la pago. ¿Qué tal si las pagas? No has pagado ni una. Es que no tengo pata, cabrón. No tengo pata, cabrón. Pero tengo un pefister. Tengo un avanche. Tengo un schlagen. Tengo un toros. Tengo un rebla. Tengo un benefactor dubstar. Tengo un RH7. Tengo una Nagasaki. Calibanter Valer. Buffalo 4. Jester GRP. Canis. Mesa. Calista. RH4. Eso está hackeado. No, eso está hackeado. Eso no es mío. Rhapsody. Eso está hackeado. Eso está hackeado. Está hackeado eso. Tienes mil putos coches. Más que la media. Está hackeado eso. Yo no tengo algún que otro coche, pero me lo han dejado los colegas de Agapito. Claro, claro. Nada más. Claro, claro. Es decir, que se registra la puta matrícula y no son tus coches, ¿no? Claro, por supuesto. Oye. Es mi doble. Se hackeado. ¿Qué dices tú? Bueno, pues seguramente. Y la gasofa y todo eso, ¿cómo la pagas? Porque tienes mil dólares en la cuenta y el coche que llevabas no es como que chupe poco, la verdad. O la pago pagándola. No cojo mucho los coches, la verdad es que yo no cojo los coches. Ya, no cojo los coches. ¿Cómo vas a pagar si no tienes dinero? Yo qué sé, me busco la vida. Si no tengo patas, pues yo qué sé. Mira, Kalahari. Sí, no sé si tienes dinero ahora mismo, no lo sé. Ahora mismo no te hemos puesto en el intento de homicidio ahora mismo, ¿vale? Ni la huida de la justicia. Ni tampoco si te está poniendo la multa de las cosas de las pruebas que tenemos, ¿vale? Si sumamos todo eso ya pasan los 50.000. Por lo tanto, eso es una perpetua. Si estamos aquí es por querer llegar a un acuerdo contigo. Si no, los policías que estaban antes son los que te ponen las multas y te llevan directamente y ya a prisión. Ah, pero no hay margen. ¿El margen de qué? No hay ningún margen. Claro que has tenido margen en el momento en el que te has comprado 143 coches, ¿vale? Y has gastado dinero donde no tocaba. Yo no tengo tanto. No has pagado ni una multa. Tu primera multa fue el 21 de enero. Sí, pobre, hay una bolsita. Creo que me la ha metido en tu culazo. Correcto. Y la otra del 28 de febrero, 15.000 dólares. Y luego del 27 de marzo, 15.000 pavos. Y ahora, si te metemos otra, es cadena perpetua. Más la vida de la justicia, más el intento de homicidio, solamente conmigo. Ya te digo, no te estamos poniendo ahora mismo nada de las pruebas donde hay tus vehículos, confesiones ni nada de eso. Sin poner eso ya te vas para perpetua. Si estamos aquí es un poco por compasión. Y eso ya no es la policía. Eso ya es la ley. Y ya no hay margen de ser corrupto ni nada, como dices tú. Eso simplemente es el código penal. Dame un día y te pago todo. Aquí me deja la dinerlo, seguro. No hay margen. ¿Y qué es lo que vas a ofrecer para tener ese margen? Nada. Pues yo que sé. Insultos, vacile y nada más. Eso es lo que me estás ofreciendo. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo. Decirme a la puta cara que no te arrepientes de haberte cargado a dos agentes míos. Eso fue hace mucho tiempo, la verdad. Lo fue hace mucho tiempo y tienes la puta poca vergüenza con la puta perpetua colgando de la polla a decirme que bien muertos están con los cojones. A ver, yo que sé, pensábamos que estábamos aquí de ploma, coño. Me falta la cerveza. Te falta la cerveza, ¿no? Bueno, yo soy más de tinto que de cerveza. Yo no estoy de coña. Cuando tengo que enterrar a mis agentes, no estoy de coña. Cuando tuve que ver, como habéis fusilado a Ivanov y a Gonetti, yo no tenía una puta cerveza en la mano. ¿Yo sí? Perdón, perdón, ya palo, ya palo. Oye, cálmate, cálmate, abuelo. Baja. Ahora puedes decir que soy corrupto. ¡Hijo de la gran puta! Y salimos de aquí, anda. Sí. Fuera de aquí. Lo voy a matar. Lo voy a puto matar. Y, Alfredo, fuera de aquí. Retírete de la zona, venga. Muy bien, sí, sí. Venga. Quinta patrulla. Solicitamos sanitarios. Exactamente, ¿qué fue lo que nos dijo el interrogatorio? ¿Pero quién es esa persona? ¿El Nick Hunt, el este del que me estaba hablando? No. Otro. Yo qué sé, coño. Y no te voy a decir la identidad por protección. Con nada más llegan aquí, me han dicho cuatro personas que supuestamente me han sapeado. Con nombre y apellido. La verdad que no. Pues ya está. Pero yo qué sé, joder. Me lo ha dicho. Mándale mía, que me ha da. Han confesado. Que se encargan de repartir felicidad por ahí. Mucha. Oh. Concretamente. ¿A la iguana? Cocaína. Ni puta idea. ¿Seguro? 100%. Yo, la verdad, que no tengo ni puta idea. ¿Seguro? Bueno, pues esa gente ya se le trincó con vehículos tuyos, ¿vale? Ajá. Te incriminan y uno de ellos forma parte del responsable de la muerte de Armando. Por eso, una de las cosas que estabas aquí y por la que quise yo hablar contigo es por saber si tenías algo que ver, ¿vale? Ajá. Tú dices que no. Entonces mi pregunta es... Yo te lo estoy diciendo. ¿Se quieren deshacer de ti también? Por eso ahora mismo te incriminan. Es que no tiene sentido. Yo no sé... Yo no sé qué tiene esa gente contra mí porque yo no... Te soy sincero, tu culazo. Yo no sé quién coño son. No te suena esa descripción. Ni nada. Y aparte, o sea, ¿qué coche tenían mío? Un todoterreno con las dos ruedas atrás. ¿Por qué que yo la a la vez saco coches de galaje? Ya te digo, me muevo con los dos coches de siempre. El LG ese que está guapísimo con los vinilos guapo. Y el Meteor ese que me lo he comprado hace un lato. Entonces, jamás... Cuatro coches más, el azul, el sultan. Nunca has visto a gente con esas vestimentas ni nada. Nunca has hecho negocios ni nunca en ningún momento los has visto por ahí ni has escuchado el arco de ellos. No. No tengo nada que ver. Ya. Te soy sincero. No tengo ni tu idea. Por eso mismo estás aquí aún. Porque sabemos que nos estás mintiendo y queremos hacerte entender de que estás jodido. Pero vamos a ver, ¿pero con qué certeza sabe eso? Te lo estoy diciendo, tu golazo. Entra en la son. No tengo puta idea. Entonces, ¿cómo quieres que tramitemos contigo? Porque si no sabes nada, eres un cero de la izquierda. Voy a estar, me libera y me voy a mi puta casa a dormir. No, es que no podemos liberarte porque por el código penal tenemos para meterte ahora mismo a la perpetua. ¿Lo entiendes? Te estamos dando la oportunidad de que quieras colaborar lo más mínimo y que no te proteges a ti solo. Porque ahora mismo te vamos a meter la perpetua por la acumulación de multas, pero es que después vamos a ir a por los tuyos. Mira, si tan seguro estás de que yo he hecho esas cosas, mira lo que te digo. Si tan seguro estás de que yo he hecho todo eso, méteme la perpetua a la mismo. Y si no es así, si es una carta de mierda que te estás sacando tú de los etes para intentar meterme presión de alguna manera y que yo diga alguna gilipollez, pues entonces sácame de aquí. Pero si estás tan seguro, pues bueno, pues méteme perpetua. Venga, méteme perpetua. Que la perpetua es por acumulación, Kalahari, que no lo entiendes. Hijo de mi puta madre de tubulazo. Es por acumulación. Estamos dando la oportunidad porque tenemos un hilo. Y nos parece bastante... Si me dieran la oportunidad, me daría un día para pagar. Kalahari, nos parece bastante raro, ¿vale? Que un grupo con lo que sabemos, que no sé si has hecho negocios, les ha sudado algún momento o algo, uno de ese grupo te quiera joder. Por eso es lo que tenemos tanta incertidumbre y te estamos preguntando. Ya. Yo te estoy le poniendo cordialmente. No sé quién coño son, qué coño tienen contra mí y qué cojones han sacado. Me parece que estoy inventado porque yo no he hecho nada. Solo me quiero ir a dormir. Yo te lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, loco. Yo no tengo nada que ver. Bien, pues voy tramitando todo, entonces. Adelante. Este se piensa que va todo de farol y se está haciendo los gilipollas. Ya te lo digo yo. Cadena perpetua por acumulación de multas. Dame un puto día y te lo pago todo, cabrón. Me busco la vida. No tengo dinero, pelo. Vale, vale. Sí, sí, sí. Yo pago, yo pago. Madre ley mía. Esto ya te lo digo yo. No te lo digo como policía ni nada, ¿vale? Ajá. Entérate de quién cojones son esa puta peña y qué coño quieren contra ti. Y si alguno más tuvo algo que ver en la muerte de Armando. Ajá. ¿De acuerdo? Y no te hagas el tonto, ¿vale? Porque aunque yo no tenga ahora mismo pruebas para poder meterte más que tu vehículo, fotos y alguna declaración de mierda. Sé que los conoces bien. Porque no te olvides que yo tengo pajaritos en todos lados. ¿Vale? Y si yo te lo digo a ti. De tú a tú, ¿no? Sí. ¿Te suele el nombre de Malik? No. Bueno, pues es uno de esos también. Así que entérate porque quieren joderte el puto culo. Si te quieren quitar del medio, del negocio o lo que sea. ¿Vale? Yo no soy congui, recuérdalo. Vale.